Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días. Hoy voy a hablar de mi pasión. Mi pasión por el teatro comenzó en mi último año de colegio. Se había convertido en una tradición que los alumnos de último curso llevaran a cabo una obra de teatro. Y era una forma muy buena de despedirse del centro que les había acogido durante tantos y tantos años. Ellos se habían enfrentado a este proyecto con ilusión, porque escenificar una obra de teatro era un reto. Pero sin embargo, para la mayoría de ellos, el teatro se había convertido en un recuerdo. Había tornado a formar parte del pasado después del día del estreno. Pero en mi caso, en el caso de mi generación, fue diferente. Yo siempre me había sentido atraído por el mundo de la organización y sentía que mi vida estaba abocada al mundo de las artes. Pero jamás me había enfrentado a un proyecto como era la dirección de una obra de teatro. Pero sin embargo, me decidí. Me decidí y me convertí en el director de la obra de teatro de segundo de bachillerato. Fue un curso lleno de emociones, de anécdotas, de pasión. Y después del estreno, yo no podía sentirme más orgulloso por el trabajo bien hecho, más satisfecho, y sentía que no podía ser más feliz. Pero sin embargo, había una sorpresa que me reservaban mis compañeros, mis amigos, mis actores. Habían realizado una maqueta de la escenografía que yo había ideado para la representación de la obra de teatro. Y es una maravilla. Los muebles, el color, la disposición de los cuadros... Es uno de los mejores regalos que jamás recibiré y uno de mis bienes más preciados, por supuesto. Y como en el resto de generaciones, la nuestra vio el teatro como un recuerdo. Se convirtió en el pasado, pero durante unos meses. Porque había una diferencia. Y esa diferencia era que cada mañana, desde la cama de mi habitación, yo veía este teatrito. Este pequeño teatro, y lo veía de esta manera. Era vacío. E irremediablemente sentía que tenía que volver a llenarlo. Fue entonces cuando se me vinieron a la cabeza multitud de ideas y de aparentemente disparatadas e imposibles de realizar. Pero sin embargo me volví a decidir. Me decidí y constituí mi propia compañía de teatro. Teatroedro. Como supongo que pasa en la mayoría de los proyectos de este tipo, al principio todo eran inseguridades, miedos. Pero con el tiempo, mis actores y yo nos dimos cuenta de que estábamos creando algo grande. Y de hecho, en el último espectáculo de la primera temporada de Teatroedro, nos hicimos una foto. Era un espectáculo, un recital en homenaje al poeta griego Cavafis. Y cuando yo vi esa foto, esta foto, no pude sino emocionarme. Porque sentía que cada una de esas personas, cada una de esas miradas, confiaban en mí. Y es a día de hoy esa confianza la que me permite ser libre. Libre para crear. Gracias. Pero, por supuesto, lo que me da libertad es el teatro. Hay una frase de Federico García Lorca que me encanta. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Con esta cita, Lorca nos dice lo que significa el teatro, su teatro. Pero, en mi opinión, también lo que significa la labor del director de escena, que es el aspecto del teatro que yo más amo. Es la labor del director de escena enfrentarse a un libro, a un texto, y dotarlo de vida. Es decir, hacerlo humano. De esta manera, según me adentraba en el mundo del teatro, me di cuenta también de que la dirección de escena no era únicamente lo que me gustaba, sino también la generación de espectáculos. Generar un espectáculo es algo complicado. Y me di cuenta de que no se me daba del todo mal en la primera temporada de nuestra compañía. Al principio, no sabíamos la velocidad del tren en el que nos estábamos subiendo, puesto que era nuestro primer año de universidad y no sabíamos el compromiso que íbamos a poder adquirir, el tiempo que íbamos a tener para llevar una compañía de teatro. Entonces, se me ocurrió que generáramos un proyecto adaptado a nuestras necesidades, a nuestros puntos fuertes, pero también a nuestras carencias. Y nació así Palabra de Verdi, un espectáculo formado por escenas de obras de teatro que habían inspirado óperas al compositor italiano, puesto que este año, 2013, en abril de 2013 se estrenó Palabra de Verdi, conmemora el bicentenario del nacimiento de este compositor. Confieso hoy que Palabra de Verdi era una solución, una forma de crear un espectáculo en nuestra medida que pudiéramos ir variando según se ensayaba, algo que no permite una obra de teatro digamos convencional, que es más difícil de ser adaptada. Pero sin embargo, cuando se estrenó en el mes de abril, fue un éxito. El público alabó la originalidad de la puesta en escena, la profesionalidad de los actores y por supuesto la calidad de los textos escogidos porque teníamos el Shakespeare, teníamos a Dumas, teníamos al Duque de Rivas. Fue entonces cuando me di cuenta de que enfrentarme a estos textos clásicos era lo que estaba abocado, pero únicamente no con el fin de interpretarlos, sino con el fin de verlos desde una perspectiva contemporánea y traernos a nuestro mundo. De esta manera estuvimos ensayando durante mucho tiempo este espectáculo y cuando estábamos ensayando una de las escenas que lo conforman, pasó algo. La escena pertenecía a la Dama de las Camelias que como saben inspiró la ópera La Traviata de Verdi. En el espectáculo de Palabra de Verdi en esta escena de la Dama de las Camelias se escenifica, habíamos escogido una escena que escenificaba una discusión entre el protagonista y su padre. El protagonista es un joven que se está gastando toda su fortuna en mantener a una cortesana, a una prostituta. Y de esta forma la discusión la representaban magistralmente dos de mis mejores actores, Guillermo Moreno y Alberto Hernández. Y cuando lo estaban ensayando, Guillermo Moreno hizo un movimiento que unido a la atmósfera, al ambiente, a las palabras que estaban pronunciando, hizo que el tiempo se detuviera. No me preguntéis por qué, pero fue un instante, un segundo, pero un instante sublime. Yo rápidamente, de forma bastante espontánea, interrumpí el ensayo y dije, parece un cuadro de Caravaggio. Bueno, os imagináis que la carcajada de la gente que estaba ahí fue bastante sonada. de hecho, se estaban riendo los actores, Guillermo Moreno y Alberto, se estaba riendo mi queridísima Cristina, mi ayudante de dirección, mi queridísima Cristina, y también yo me reía porque no sabía por qué había dicho eso. De hecho, salí de la sala de ensayo sin saberlo. Pero cuando llegué a casa comprendí lo que había ocurrido y creo que no estaba tan equivocado. Aparentemente, estuvíamos las disciplinas de forma separada, sin relacionarlas como partes integrantes de la realidad de la que formamos parte. Pero, sin embargo, el teatro da esta posibilidad, la de unir música y danza, pintura y literatura. Ese día me di cuenta de una de las cosas más importantes que me mueven a la hora de hacer teatro, y es que no existe mejor aula que un escenario. Muchas gracias. Gracias.